Suponga que un alambre de metal delgado en forma de semicírculo ocupa la curva C, donde C es la mitad superior del círculo X cuadrado más Y cuadrado es igual a 4, que está graficado aquí en rojo. La densidad de masa del cable se describe mediante la función rode es igual a X para el sexto Y. Se nos pide que encontremos la masa total del cable. La masa total del cable es igual a la integral de línea a lo largo de la curva C de rode diferencial S donde rode es la función de densidad, y el diferencial S indica que integramos. Con respecto a la longitud del arco. Sin embargo, para evaluar esto, escribimos la integral en este formulario aquí. Sin embargo, antes de hacer esto, necesitamos escribir las ecuaciones paramétricas para la curva C. Y debido a que tenemos un semicírculo con un radio de 2, podemos dejar que X de T sea igual a 2 coseno T. Y de T es igual a 2 seno T. 2 sin T. Observe que cuando T es igual a 0, X de 0 es igual a 12 y de 0 es igual a 0, que sería este punto aquí. Y cuando T es igual a pi radianes, X de pi es igual a 2 negativo C, y de pi es igual a 0 nuevamente. Lo que significa que el intervalo para T será el intervalo cerrado de 0 a pi radianes. También necesitamos encontrar X' de T y Y' de T. X' de T es igual a 2 seno negativo T. Y Y' de T es igual a 2 coseno T. Entonces sabemos que la masa es igual a la integral de la línea a lo largo de la curva C de X al sexto y diferencial S. Pero ahora escribamos esto de esta forma aquí, lo que significa que necesitamos escribir la función de densidad como una función de T usando X de T y Y de T. Y entonces el diferencial S es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de X' de T más el cuadrado de Y' de T de T. Entonces, dado que Rho de T es X para el sexto, y X de T es igual a 2 coseno T, y de T es igual a 2 seno T, tendríamos 2 coseno T para el sexto. Dos veces senoidal. Y luego tenemos veces la raíz cuadrada del cuadrado de X' de T, que es el cuadrado de 2 seno negativo T, más el cuadrado de Y' de T que es el cuadrado de 2 coseno T. Y tenemos de T. Los límites de integración con respecto a T que conocemos son de cero a pirradianes. Comencemos simplificando aquí. Tenemos 4 seno cuadrado T. Más 4 coseno al cuadrado T. Factoriza los 4, tenemos 4 veces la cantidad de seno cuadrado T. Más coseno cuadrado T. Bueno, sabemos que la T de seno cuadrado más la T de coseno cuadrado es igual a 1. 4 veces 1 es solo 4. Observe aquí, tenemos la raíz cuadrada de 4 que simplemente se simplifica a 2. Así que sigamos adelante y reescribamos esto. Tenemos la integral de cero a pirradianes. Aquí tendríamos 2 al sexto coseno a la sexta T. Y luego multiplicado por 2 seno. Sabemos que esto se simplifica a la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Entonces tenemos tiempos 2 de T. Continuemos en la próxima diapositiva. Tenga en cuenta que tenemos 6, 7, 8 factores de 2. Escribamos esto como 2 a la octava veces la integral de cero a pi de coseno a 6 T seno seno de T. Y ahora necesitaremos realizar una sustitución de U para evaluar esto donde U es igual al coseno T. Diferencial U es igual a seno negativo T de T. Dividamos ambos lados por uno negativo que da un diferencial negativo U igual a seno seno de T. Entonces, si escribimos esto en términos de U, tendríamos la integral de seno T de T es igual a U negativo. Y coseno a la sexta T es U a la sexta. Lo que significa que la antiderivada con respecto a T va a ser 2 a la octava veces negativa U a la séptima. Dividido por 7, que es el coseno negativo a la séptima T dividido por 7. Los límites de integración son de 0 a pi radianes. Y ahora necesitamos encontrar F grande menos F grande. Escribamos esto como negativo 2 al octavo, dividido por 7, y tendremos tiempos coseno al séptimo pi menos coseno al séptimo cero. Coseno pi es igual a 1 negativo. Esto es negativo para el séptimo menos coseno cero era 1. Entonces tenemos 1 para el séptimo. Esto nos da negativo 2 al octavo, dividido por 7 veces. Esto sería negativo 1 menos 1 o 2 negativos que es igual a 2 positivos para el noveno dividido por 7 que es igual a 512 séptimos. O aproximadamente 73.1429. Entonces esta es la masa del cable que ocupa la curva C con la función de densidad dada. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!